Estaba recibiendo acá en el país, se dedica específicamente al rubro de la danza, justamente uno de los funcionarios de la familia que estaba saliendo, me estaba comentando que quedaron bastante sorprendidos los padres, que son ya mayores de edad, la mamá quedó llorando porque no sabía que era lo que estaba ocurriendo en su casa, y más también con su hijo, e incluso le pidió a sus funcionarios que se retirara porque quedaron todos conmocionados con lo que había ocurrido, no sé qué pasa con mi hijo, dijo la señora según el jardinero que se estaba retirando, y esta persona también me comentó que se trata de una persona que vivía prácticamente ensimismado, entre sus cosas, sin compartir mucho, no era una persona muy sociable, al menos esos datos es lo que pudimos rescatar teniendo una conversación un poco expuesta también con el funcionario, y esta persona quedó detenida, desde el lugar se incautaron cuatro discos, cuatro discos creo que son dos internos y dos externos, una CPU, ¿verdad? que dentro de ellos están los discos externos, y eso la fiscalía va a llevar para poder revisar los procedimientos, ¿verdad? para revisar si efectivamente tiene contenido pornográfico, si también la fiscal especificó que tenía una aplicación que descargó en la CPU, que es el nombre Darwet o Witwet, que traducido al castellano, es Red Oscura, ¿verdad? todo esto que te estoy mencionando es en el marco de Operativo Infancia 19 nosotros al respecto estuvimos hablando también con la fiscal que estaba dando un pequeño resumen del procedimiento que ellos realizaron esta mañana vamos a escuchar lo que nos decía al respecto manifestó que estaba en su habitación y es de uso propio de él ¿los padres desconocen entonces que su hijo esté metido en esto? y tengo entendido que sí, son personas adultas mayores ya ¿la expectativa depende de la fiscalía para estos casos? y poner así en infantil generalmente es hasta cuatro años de pena privativa, de seis meses a cuatro años son delitos, pero son delitos que tenemos que tratar de que tengan ya una sanción, ¿verdad? porque justamente a nivel internacional se hace esto para poder aplacar un poco este tipo que va cada vez en aumento, cada vez es mayor, ¿verdad? el consumo, la reproducción, la distribución de pornografía ¿solamente la computadora entonces se incauta, fiscal, o qué más? se incautaban varios dispositivos, dos celulares tenemos cuatro discos, dos discos externos y dos discos internos, cada uno de dos teras, o sea de muchísima capacidad más la CPU que tiene una capacidad de cinco discos duros, eso es lo que fue incautado doctora, ¿podés recordar un poco qué fue lo que se realizó acá en este lugar? y es un procedimiento que realizamos a nivel internacional varios países en simultáneo en esta fecha a la misma hora que eran a partir de las seis de la mañana eran los efectos de proceder a la incautación de dispositivos electrónicos que contengan pornografía infantil según las alertas internacionales y proceder a la detención de las personas que se encargan de descargar de consumir y de reproducir pornografía en este caso, en especial acá en Fernando de la Mora ¿a quién se le detuvo, doctora? y la verdad que quisiera no estar hablando de la identidad de la persona detenida, solamente que es una persona de nacionalidad alemana y mayor de edad de 49 años y así estábamos escuchando, Mabel, a la fiscal que está con esta causa estaba dando ya detalles del procedimiento que ellos estaban realizando acá junto a los efectivos policiales repito, es en la ciudad de Fernando de la Mora zona sur, en el barrio San Juan ellos se incautaron de una CPU que tiene cuatro discos internos y externos dos celulares varios elementos realmente que les va a servir a ellos para que ellos puedan realizar la investigación una persona fue detenida de 49 años y es por el momento los datos que estamos teniendo ya les había comentado que esta persona ya hace un año que estaba residiendo en el país y que los familiares quedaron bastante sorprendidos después de todo lo que se produjo durante el allanamiento la madre quedó bastante consternada quedó muy dolorida por lo que estaba ocurriendo porque por lo que estaban comentando o sea, por lo que estaba comentando el funcionario acá al jardinero eran personas bastante tranquilas y muy buenas ¿verdad? y eso es lo que podemos comentar al respecto desde acá desde Fernando de la Mora gracias Lucía un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo